La penumbra, suspirando de a pocos Te siento de solo pensar Y es verdad, mi amor, a solas Si cierro mis ojos Me temo y te puedo tocar Creo que no se le sabe mucho, ¿no? Sí, sí, sí A ver Fue quizás de madrugada Que me ale en tu cuerpo Entro y no regreso jamás La verdad, toda mi vida La llevo en silencio Tú eres mi felicidad Mi felicidad Ok, muy bien Los aplausos no existen Nos vemos Gracias Esa canción es clásica Muy clásica Más de la vida Más de la vida Vueltas, vueltas Vueltas Tampas, mañana Me acerqué Con un beso en la tuición Sentía la cara como piedra A la cocina A las tres Y de tu palo y café Uuuh, me la oliva toma Pero todo ese duro Me remolvido y me agarró La casa me secó a la cabeza Con un beso en la cabeza Como yo no se estaba Y se hace Porque me dejé Uuuh, me descargaba De mi cama y tu luché Con el mar de mi teque Jamás se sumergió en el sueño No hay nada Con la mano Con la boca Y con los pies No lo ponía en vida ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Cuando la cama me da vueltas La gala no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me alegro que puedo bailar Cuando la cama me da vueltas Nada te quedas, solo esperas Cuando la cama me da vueltas Ok, un, dos, tres Buscada como hacer Para sentirme bien Yo se ira al baño de pronto Buscaba la estandilla De la cama me sacas No podía bajar Uuuh, era los bancos Era un reloj temoroso La noche quedó horrible En la fiesta Rojaba, diciendo que Me detengan de una vez Y ya me iba a bajar ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Cuando la cama me da vueltas Me alegro que puedo evitar ¿Cómo? Cuando la cama me da vueltas No me alegro que puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Mi cantante queda solo espera Cuando la cama me da vueltas Ok, un, dos, tres Ok, nos quedamos con las palmas arriba Cuando la cama me da vueltas Patricio Cuando la cama me da vueltas 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 No podía venir hace ratito por la luz Si alguien llega aquí Recién pensará que estoy fumando Muy bien ¿Puedes agarrar?